La China Suárez, envuelta en un nuevo escándalo, ahora por un terreno. La China Suárez, tras confirmar su separación con Benjamín Vicuña, y verse envuelta en rumores sobre una supuesta infidelidad, se le suma el conflicto con una ex vecina de la actriz, que le reclama 22 metros cuadrados de terreno de su casa en el barrio privado California Village. En Los Ángeles, de la mañana tomaron el tema de la actriz, y la panelista Janina Latorre dio a conocer que la ex vecina de la China, llamada Sandra acudió a ella en busca de ayuda sobre el tema del terreno. Según lo que plantea la mujer, está cansada de reclamar lo que dice que es suyo, y por eso decidió exponer el tema en los medios. En el programa dieron a conocer el audio de Sandra respecto a la situación, yo me mudé ahí con mis dos hijos y los únicos que vivíamos en ese barrio éramos Nicolás Cabré que vivía solo, otra vecina y yo, comenzó el relato en el audio, la propietaria. Tras explicar quienes pasaron por la casa hasta que terminó quedándose Suárez, la propietaria continuó, y así se fueron desarrollando los hechos. Ella no vivió con Benjamín Vicuña en esa casa, él iba y venía pero ella siguió viviendo ahí hasta que se fueron. Yo nunca reclamé nada porque la verdad es que yo tenía una buena relación con Cabré, pero ahora ella está vendiendo la casa, declaró la mujer indignada todo este manoseo que empezó el año pasado con que te compro la casa, te la alquiló, me hizo mover, buscar otra casa porque yo se la vendía aunque no estaba en mis planes en ese momento. Hablé con ella para decirle que había metros míos, y me gustaría solucionarlo de buena manera como gente adulta pero no hubo formas, se quejó la propietaria. Me entretuvo hasta último momento pero ella me quiere dar la mitad de lo que me corresponde y no se lo voy a aceptar, estamos hablando de 12 mil dólares no de 50 mil. La torre indicó que gracias a la difusión de este tema, los abogados de la mujer se reunieron este lunes por la tarde con los de ellos en búsqueda de poder solucionar el conflicto, sobre la casa que Cabré le había dejado a Rufina, la hija de ambos. Gracias por ver el video.